En Bolsa Televisión queremos daros a conocer todos los protagonistas del panorama fintech que están ayudando a transformar el sector financiero. Hoy nos venimos a hablar con François Derbeis, emprendedor de renombre de nuestro país, conocido por fundar Top Rural y que hoy nos va a explicar su nuevo proyecto fintech, Indexa Capital. Indexa Capital es un servicio de gestión de carteras y lo hacemos con fondos indexados, que son fondos que replican a índices y también son fondos que tienen comisiones radicalmente bajas. Con esos bajos costes conseguimos una rentabilidad de promedio mucho más alta que la banca. Indexa Capital ha arrancado muy bien, lanzamos en diciembre de 2015, desde hace seis meses, y en esos seis meses ya hemos captado más de 5 millones de euros bajo gestión. El objetivo del año de Indexa Capital era de llegar a 5 millones el primer año y lo hemos alcanzado en mayo. Realmente la acogida ha sido mucho más rápida de lo que esperábamos y se nota que hay ya mucha gente que se ha dado cuenta al final de la muy baja rentabilidad de los fondos de inversión de gestión activa en España. Tenían interés y expectativas de probar un modelo como Indexa. Es un modelo de gestión automatizada que no hemos inventado nosotros, es un modelo que viene de Estados Unidos, donde llevan 4 o 5 años. Ya está comprobado también en Inglaterra, en Francia, en Alemania y donde somos los primeros en adaptarlo a España. Son más de 200 clientes ya y tenemos de todo tipo, clientes muy pequeños o relativamente pequeños, a partir de 1.000 euros de inversión, que eso es el importe mínimo para que Indexa Capital pueda gestionar tu cartera, hasta clientes de más de 500.000 euros, por comparar Indexa con otras alternativas. Si tú tienes 1.000 euros que invertir y quieres invertirlo a largo plazo, una opción efectivamente es la bolsa, donde uno puede comprar acciones y vender acciones. El problema de la bolsa, de ir a pelo como inversor particular en bolsa, es que vas a estar relativamente poca diversificada y luego es probable que elijas mal o que elijas a destiempo. Los estudios académicos comprueban que cuando alguien gestiona por su cuenta, tiene una serie de sesgos que hacen que de media consiga una rentabilidad inferior a lo que ha hecho el mercado en promedio. Por eso se recomienda invertir en fondos indexados, que básicamente son fondos que te van a replicar la rentabilidad de uno o varios índices. En caso de Indexa Capital, gestionamos carteras de varios fondos indexados. Entonces, típicamente, con 1.000 euros te vas a comprar más o menos 5 participaciones en fondos distintos, uno que replica la bolsa americana, uno que replica la bolsa europea, también fondos de renta fija, es decir, fondos de bonos y de obligaciones. Y te componemos una cartera muy diversificada, que permite que tenga menos riesgo, que fluctúe menos. De media somos un 80% más baratos que los bancos. Dividimos el coste de los bancos por 5, pues con ese 80% menos comisiones conseguimos una rentabilidad adicional que estimamos en torno al 3% al año. Hacemos dos cosas. La primera es que automatizamos la gestión, aunque las carteras las concibe un gestor. De hecho, tenemos un gestor que es nuestro cofundador, Unay Ansejo. También tenemos un comité asesor que vigila las carteras. En el comité asesor tenemos a Manuel Conte, a Luis Martín Caviedes, a Pedro Luis Urriarte, gente de muchísima experiencia en temas de gestión. Entonces, el comité asesor y el gestor conciben las carteras, pero la ejecución del día a día lo hace una máquina. Y la otra parte de la reducción de costes es que hacemos una distribución en directo. Indexa Capital no trabaja con intermediarios, solo comercializamos online. Cuando comparamos con los bancos, pues en la banca tradicional, el 80% del coste de gestión se va en la red de distribución. Hay mucho dinero que se va en pagar a sucursales, todo el personal de la cadena intermedia. Y ese 80% más o menos es lo que conseguimos ahorrar en Indexa Capital. Y este ahorro en costes lo conseguimos repercutir a los clientes. El proceso se hace online. También el cliente que quiere probar Indexa Capital puede realizar un test. Entras en indexacapital.com, le das a date de alta y ahí tienes las 10 preguntas. Es un test sencillo, dos minutos, es anónimo. Entonces te vamos a preguntar por tus ingresos, tu patrimonio, todo eso para valorar tu perfil de inversor. Al final de este test, el cliente potencial puede ver la cartera modelo que le proponemos. Es decir, el indexaje si una cartera es modelo, no hacemos una gestión a medida o personalizada porque creemos que lo correcto es darle al cliente una cartera modelo que corresponde a su perfil de riesgo y no andar tocándolo demasiado. Entonces, antes de contratar, el cliente puede ver su cartera modelo, que es una cartera de fondos indexados, en su mayoría de Vanguard, que es la mayor gestora del mundo, es decir, son fondos muy comprobados. Y si ahí también le detallamos los costes, le damos un detalle de expectativas de rentabilidad, de volatilidad, un detalle muy completo. Si le gusta lo que ve, puede abrirse una cuenta con nosotros y a la vez que con la apertura de cuenta con Indexa le vamos a abrir nosotros una cuenta con Inversis, que es una fila de banca March, para que el cliente tenga su inversión en una cuenta de efectivo a su nombre y le abrimos una cuenta de valores a su nombre también. El cliente a partir de ahí puede firmar el contrato, hacer una transferencia de mínimo 1.000 euros o del importe que quiera. Lo bueno es que en Estados Unidos, como empezaron hace 4 o 5 años, pues vemos un poco por dónde puede ir. Los líderes ahí, que son empresas como Betterment o Wealthfront, ya gestionan más de 3.000, 4.000 millones cada una, con un modelo muy similar al que estamos implementando con Indexa Capital. Entonces, digamos, Indexa, pues España es un mercado más pequeño, pero Indexa realmente puede acabar gestionando una parte, pensamos, significativa de lo que tiene la gente invertida en fondos de inversión en España. Hay 250.000 millones invertidos en fondos de inversión en España, Indexa Capital gestiona ahora 5 millones, tenemos una cuota de mercado de 1 por 50.000, por lo que ves el potencial de crecimiento que tenemos. Pero digamos, en 2 o 3 años estaremos en varios cientos de millones gestionados.